Está cogiendo fuego la cárcel de nuevo. Como una bomba de tiempo ha sido descrito por especialistas del sistema penitenciario dominicano, sumido en estos momentos en una de sus más grandes crisis. Andéle aquí en el penal de la victoria. La muerte de al menos 13 personas en el mes de marzo en la victoria, la cárcel más hacinada del país, dejó en evidencia una realidad que se repite en los centros carcelarios de la nación. El sistema penitenciario dominicano está compuesto por unos 40 recintos, donde coexisten dos sistemas, el tradicional, manejado por policías y militares, y el del nuevo modelo, dirigido por un cuerpo especializado en materia de tratamiento, gestión y seguridad penitenciaria. En ambos modelos, según datos de las autoridades, hay recluidos más de 25.280 privados de libertad. De estos, 25.128 son hombres y 658 mujeres. De estos, 11.626 privados recibieron condenas y 14.160 se encuentran preventivos. Toda persona tiene derecho a la dignidad, derecho a la salud, y por haber sido condenado, su derecho no se pierde. El informe de las condiciones de detención y de prisión de la República Dominicana 2023 reveló que en los centros penitenciarios del país predomina el hacinamiento, la falta de condiciones sanitarias y la insuficiente atención médica, lo que pone en riesgo la salud y la dignidad de los reclusos. Entre las enfermedades más predominantes está la hipertensión arterial, que afecta a 1.569 personas. A esta le sigue la diabetes con 726 casos, enfermedades mentales con 508 afectados y el VIH con 431 contagiados. El hacinamiento dificulta la aplicación de las teorías, de las R's. No reeduca, no rehabilita, no resocializa. Para subsanar la situación de los enfermos mentales, la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales habilitó un pabellón en San Pedro de Macorís, Caldelgará, a los reos, con esta condición. Muchas de las personas que están aquí nunca tuvieron acceso a las condiciones que está obligada el Estado a darle, a la educación, a la salud. En los últimos años, el sistema carcelario de República Dominicana ha sido objeto de la implementación de diversas iniciativas que buscan mejorar la sobrepoblación, la inseguridad, la violencia y la corrupción que lo ha caracterizado. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado superar estos lastres. Margaret Ramírez, RNN.